¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a The Sun City Lifestyle. Mi nombre es Francisco Tapia y en el video de hoy les traigo una breve actualización acerca de lo que va a pasar con este canal y el segundo canal que acabamos de abrir para TCC Lifestyle Podcast. Empezando por este canal en el que está viendo este video que es The Sun City Lifestyle. Este es mi canal personal. Aquí es donde pueden encontrar contenido de estilo de vida, de ingenio personal, de estilo personal, todas las cosas que rodean a mejorar como persona, querer ser como persona, las van a poder encontrar en este canal y eso se va a dividir en dos videos a la semana mínimo. Un video a la semana va a ser un review o una reseña de un producto o algo que me llame la atención que yo creo que a ustedes les puede interesar o que les pueda funcionar. El segundo video va a ser un tema relacionado a estilo de vida, ya sea un talking hair, un blog o algo más dedicado a ciertos temas. Algo así parecido como lo que están viendo en los otros videos que tenemos en este canal. Simplemente temas de estilo de vida en general. Ahora, en cuanto al segundo canal, que es el canal nuevo, es el del podcast. TCC Lifestyle Podcast. Aquí va a estar abajo en la descripción. Dense la vuelta y suscríbanse, por favor. Ya esta semana empezamos a subir contenido. Pero para los que no conozcan el podcast, este se trata de que yo me siento con creadores a platicar. Bueno, no solo creadores, sino que creadores, emprendedores, cualquier persona que está haciendo algo fregona y que a mí me llama la atención. Me siento a platicar con ellos acerca de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, su historia y cómo ellos logran crear un impacto sobre la gente que consume sus productos o que son su audiencia. Este podcast lo empecé hace como cuatro meses y está en formato de audio solamente aquí en YouTube, en iTunes y en Spotify. Solo que ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a formato de video y vamos a empezar un nuevo segmento, otro pequeño mini podcast que se llama 600 segundos, que es básicamente me siento con los mismos creadores y les hago 600 segundos de preguntas. Son preguntas un poquito más, se pueden decir un poquito distintas, no son las preguntas que se hacen en el podcast, son preguntas con curva, un poquito más cómicas y la verdad es un formato muy entretenido, el cual me emociona mucho empezar. Y bueno, pues amigos, como se dieron cuenta, básicamente lo que voy a estar haciendo ahora es subir cuatro videos por semana. Yo sé que van a decir, ay, es mucho, no queremos ver tanto y por eso mismo decidí separarlo en dos canales. Si te interesan los cuatro videos, que es el review, el video de estilo de vida, el podcast y el segmento de 600 segundos, por favor suscríbete a los dos canales para que estés actualizado en cuanto a esto y sepas cuándo se suben. Bueno, pues amigos, eso es todo por mi parte. Espero que entiendan la edición por la cual ya no voy a estar subiendo el podcast a este canal y eso es porque a no a todos les interesa y quiero darle a la audiencia lo que realmente les gusta. Espero que hayan disfrutado el video y espero también que disfruten el próximo contenido que se va a estar viniendo, que de verdad no es verdad mucho por elevar la calidad, la cantidad y elevar en general todo. Ya saben, aquí está el canal abajo. Pásense por mis redes sociales también. Escuchen el podcast, por favor. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós.